Son los principios ya recuerdo La regla de la calle viene con muchos tormentos Muchos modales pero le pegan los cuernos Son los principios ya recuerdo y muchos lo sabemos Digo, digo, la regla de la calle viene con muchos tormentos Por más moral y principales pierden tiempo Esto viene desde hace tiempo, imagínate dándole un giro Cuando estaba maquito yo vivía en Elio Place The block, the hood, the place that I was made Desde un menor aprendí a gente ver Las reglas de la calle las aprendí yo a leer Poco a poco voy aprendiendo ya su lenguaje Las reglas del principio, las formas y sus modales No es el peso del hueso, pero el peso es par de pesos Que por falta de una regla no te entra en los sesos Recuerdo cuando el country me decía Por falta de la pin el chocolate no rendía No entendía el hacke mate con dulce y chocolate Que la vida te va a empate con la envidia y guarde mate Así que salte No creo en nadie, dijo mi padre que no confiara Me dijo mi madre que siempre amara El que hace aquí la paga Aunque peca tenga perdón hay cosas que no se sanan Y yo vengo de una erra donde no se apoya la gente rana Aquí se ha visto tantas cosas raras La regla yo me la sé y la mantengo Aunque sé que muchos quieren ser los que no entiendo Pa' que después estén diciendo Que el tonto pana mijo Mientras se vuelve en pillo Duele pero lo he vivido Te cuento que me anfit A los que perdía coge un vicio Me di y no me quito más Llegan los kilos, kilos La regla de la calle viene con mucho tormento Por más moral y principales pierden tiempo Esto viene de hace tiempo Imagínate dándole un kilo, kilo Rrrr A DC